Este era de mi recuerdo, en mi mente tan primero No olvido mi burro parto, ni el perro cachicamero Me hace falta el rancho de Parma, la maca y el mosquitero La brisita mañanera de cuando era becerrero Cuando salía por el llano, en un postranco jovero Ahora como soy cristiano, camino es de misionero Demostrándole a este mundo que soy valiente guerrero Millano que lindo eres, lo digo en mi cancionero Bonitos son tus paisajes, la vaca y los terneros El pintio del toro, criollo buscando parparadero ¡Gracias por ver el video! Los tiempos viejos pasaron, ahora soy un hombre nuevo Hasta luego mis paisanos amigos y compañeros Me olvidé de la parranda, la cerveza y el pampero Hoy voy siguiendo los pasos del que murió en el madero A todos mis amistades, les quiero dar un consejo Que busquen a Jesucristo, el camino verdadero Él murió por todos nosotros, entiéndalo compañeros Si quieres verificar, en la Biblia lo tenemos Cuando anduvo por la tierra, junto a Simón y a Pedro Llevando el buen mensaje por todito el mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!